¿Por qué lo hiciste? ¿Te gustó? Estaba perdido. Me alejé de Dios. ¿Ahora crees en Dios? Sí, creo en Él. He vuelto a Dios. Siento que... renacé. Yo también creo en Dios. Pero mi Dios es vengativo y castiga la maldad. Lo ha hecho mucho tiempo. Y cuando Él no puede hacerlo, envía mensajeros para ejecutar su justicia. El Señor me habló, Damer. Y me pidió que te castigara por las vidas inocentes que quitaste y las familias que destruiste. Puedes convencerte de que Dios te ha perdonado. Pero nunca podrás escapar de la ira de Dios. Esa siempre te alcanza. Siempre. ¿Lo ves, Damer? Yo soy su mensajero. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Te gustó ver a esos hombres sufriendo, ¿verdad? ¿Y al muchacho de 14 años? ¿Cuándo le hiciste esas cosas horribles? No. Primero los drogué para que no sintieran nada. Pues, Damer, tú vas a sentir cada segundo de esto.